Una noche color verde, con compañeros de hace 30 años, diputados, exdiputados, amigos, rivales. El Partido Verde celebra sus logros y su historia. El aniversario coincide con un año electoral, una buena ocasión para resaltar los éxitos. 30 años del Partido Verde en el Parlamento es... Maravilloso. Uno de los mayores éxitos de la política de posguerra. Un gran trabajo, no solo por el partido, sino por la sociedad que lo aceptó. Cuando recordamos cómo era Alemania hace 30 años y cómo es en la actualidad, parte del cambio es gracias al Partido Verde. Ecología, movimiento pacifista y antinuclear. A principios de los años 80, el Partido Verde planteaba temas muy distintos a los partidos tradicionales. Todavía recuerdo que era una época muy emocionante. Estaba pasando algo nuevo, éramos muy jóvenes y creo que la situación cultural era totalmente distinta. Era la primera vez que accedía al Parlamento un partido que no era en absoluto conformista. Pero no todos los diputados de entonces continúan militando en el Partido Verde, aunque ella sí. Marie-Louise Beck es una reconocida experta en Europa del Este. Hace 30 años vivió en primera persona el desprecio en el Parlamento. Hay que dejar claro que estábamos en un ambiente hostil. Llegamos al Parlamento y a derecha y a izquierda se sentaba gente que deseaba que nos fuéramos del Parlamento cuanto antes y que este desliz de la historia pudiera subsanarse lo antes posible. Pero el grupo de jóvenes llegó para quedarse. Flores, carteles de protesta, coronas de papel y otro tipo de exigencias. La irrupción de los verdes agitó la rutina política. Les exigimos que acaben con el sexismo diario que se vive en este Parlamento. Las personas que estaban allí sentadas no tenían, desde el punto de vista de la apariencia, el aspecto para mí acostumbrado y su forma de intervenir me molestaba mucho. Y sin embargo, se han establecido en el sistema parlamentario. El Partido Verde también supo hacer frente a la política real. En 1998, una coalición rojiverde forma por primera vez gobierno. Y justo después, una prueba de fuego. El pacifista Partido Verde decide que el ejército alemán irá a la guerra. Fue una decisión que casi destruye al partido. Hay situaciones en las que, moral y éticamente, hay que proteger a las personas. De ser necesario incluso con la intervención del ejército. Fue el caso de Kosovo, la difícil decisión del gobierno Schröder-Fischer de intervenir militarmente para evitar un segundo Srebrenica. Sigo pensando que fue lo correcto, pero para el partido fue muy difícil. Pero en estos 30 años, el Partido Verde ha cambiado. Ya forman parte de la normalidad parlamentaria. Demasiado normales para algunos que compartieron sus ideas al principio y que querían hacer las cosas de otra forma. La irresponsabilidad sociopolítica de los verdes y esa evolución hacia un partido de clase media satisfecho y saciado es algo que yo, como persona de izquierdas, no puedo respaldar. Otros han evolucionado con su partido a lo largo de estos 30 años. Pero la esencia continúa siendo la misma. Para muchos, es el momento de la nostalgia. Pero el partido ya está mirando hacia el futuro. Los próximos 30 años serán iguales, igual de creativos, descarados, no solo con visiones, sino también haciéndolas realidad. Este otoño quieren volver al gobierno tras las elecciones parlamentarias. Con nuevo impulso, 30 años después de entrar al parlamento por primera vez. Gracias. Gracias.